Música Este proyecto duró un mes y medio, dos meses Participamos, participamos, la mayoría, parte, está y todo, podemos decirlo Y en las disciplinas de ajedrez, voleibol, futbolito, actividad recreativa como minó, parquets, ajedrez, luego el campo Obvio, a los internos me sienten mucho para la resocialización, para el deporte, para ellos no es todo Por todas las problemáticas que había acá en la cárcel, para ellos no han dicho que el deporte es la segunda causa de ellos, es lo más espectacular De verdad que es una experiencia muy buena, gracias a ustedes, eso nos motiva mucho a seguir acá adelante Y desarrollarnos en diferentes actividades que nos dan acá, acá en los espacios Bueno, la frase que más común es mente sana confusante El deporte aquí, en este establecimiento, es de gran importancia para mantenernos, nos mantiene ocupados Nos estamos entretenidos y así desarrollándonos como personas Música Música